La Secretaría de Educación en San Gil ha dirigido, organizado y planificado el servicio educativo de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y los fines de la educación establecidos en las leyes que regulan el servicio público educativo en condiciones de calidad, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia y efectividad. También ha vigilado para velar por el cumplimiento de las normas que autorizan el funcionamiento de las instituciones educativas públicas y privadas. Dotación y mejoramiento de las instituciones educativas del municipio Vereda Cañaveral Bajo Durante el año 2016 se realizó el mantenimiento de las aulas y adecuación de la infraestructura para el tratamiento de aguas hervidas en el Centro Educativo San Juan Bosco, sede H. Brisas, en la vereda Cañaveral Bajo del municipio de San Gil. El total de la inversión fue de $18.944.114.000. Vereda Chapala La Secretaría de Educación de San Gil realizó el mantenimiento de las instalaciones físicas del Centro Educativo Chapala CDF del municipio de San Gil. Allí se realizó la demolición de baterías de baños obsoleta y se construyó una estructura de soporte para la instalación de tanques plásticos de almacenamiento de agua potable. En total, la inversión fue de $13.389.749. Vereda El Tabor Se realizó el mantenimiento y la adecuación de la institución educativa en San Juan Bosco CDA El Tabor del municipio de San Gil. Allí se realizaron las demoliciones de la estructura existente y la construcción de nueva estructura para salones, además de la adecuación de batería sanitaria y suministro de aparatos. En total, la inversión fue de $159.994.537. Vereda Olla de Monas En este importante sector veredal del municipio de San Gil, se realizó el mantenimiento y la adecuación de la Escuela de la Vereda Olla de Monas de la localidad. Infraestructura Escolar Urbana En este ámbito, se realizó la adecuación de las instalaciones físicas del Colegio Luis Camacho Rueda del municipio de San Gil. De igual forma, se realizó el mantenimiento de la Escuela Pablo VI y el mantenimiento y adecuación de la cocina en la cafetería del Colegio Nuestra Señora de la Presentación. Escuela Sagrada Familia Se realizaron obras de mejoramiento del acceso, uno de los patios y un salón en la Escuela de la Sagrada Familia. Esta inversión se logró con recursos gestionados por el alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez ante el sector privado y que contó con el apoyo de Acuasal. Ampliación de la oferta educativa Los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a la financiación de la gratuidad educativa en el 2016 fueron de $767.217.604, aumentando la oferta educativa a $8.525 cupos en las diferentes instituciones educativas de San Gil. Becas para Acceso a Educación La Administración Municipal suscribió convenios con las Unidades Tecnológicas de Santander UTS en el año 2016, donde se entregaron 119 incentivos educativos a estudiantes para ingresar y dar continuidad en carreras tecnológicas por un valor de $62.553.716. También se entregaron incentivos educativos a tres estudiantes de población víctima por un valor de $2.337.352. Actualización e implementación del Plan Educativo Municipal En el 2016 se llevó a cabo el Foro Educativo Municipal con la participación de los docentes de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de San Gil, en el cual se expusieron experiencias relacionadas con temas de participación como enseñanza y aprendizaje, promoción de la convivencia y escuelas seguras e incluyentes. En el mes de junio, se realizó el encuentro de matemáticas con la asistencia de aproximadamente 100 docentes de las instituciones educativas. De igual manera, se realizó la compra de implementos deportivos con destino a las nueve instituciones educativas del municipio de San Gil, en cumplimiento del avance del PEM. Transporte escolar en el sector rural Con recursos propios y del Sistema General de Participaciones, la Administración Municipal de San Gil prestó el servicio de transporte escolar con 19 rutas para 630 estudiantes durante todo el año escolar 2016. Subsidio para el transporte escolar en el sector urbano Previa aprobación del Consejo Municipal, se estableció el subsidio de transporte escolar para estudiantes del sector urbano de los niveles 1 y 2 de CISBEN de las instituciones educativas públicas de San Gil. Esto se realizó mediante 1,080 bonos por un valor de 100 millones de pesos. Estrategia de Gobierno en Línea Se avanzó en la Estrategia de Gobierno en Línea los ítems de gobierno abierto y TIC para la gestión, además de TIC para los servicios, poniendo en marcha el Comité GEL, realización del Plan de Acción para el Año 2017, actualización de la página web, capacitación a funcionarios y contratistas de la Administración Municipal. Conectividad y acceso a TICS En el punto Vive Digital, la ciudadanía accedió a las TICS, aprendiendo a usar y se apropiaron de la tecnología. De igual manera, se adelantaron procesos de formación y capacitación. TICS Conectividad Y Gracias por ver el video.